El gobernador Rubén Morira Valdés no descartó dialogar con los diputados federales de oposición para lograr que Coahuila obtenga un buen presupuesto para el próximo año. E incluso dijo que la semana próxima se reunirá con colaboradores del presidente electo Enrique Peña Nieto. Sí, no lo descarto, no lo descarto, espero que pronto podamos reunirnos con ellos. Ya me he reunido con los que son de mi partido. La próxima semana nos reuniremos con gente del equipo del licenciado Enrique Peña Nieto. Van las cosas bien. Respecto a la petición del PRI para ampliar el plazo para el pago de la tenencia y la regularización de vehículos de procedencia extranjera, dijo que el gobierno dará facilidades. Yo lo veo con respeto a ellos también. Obviamente ellos andan preocupados porque hay mucha gente que su patrimonio lo invirtió en un carro americano que se dejó pasar por alguna situación al país y ven que nosotros estamos en la búsqueda de la seguridad, de que haya placas, de que estamos haciendo cosas que no se han hecho en otras partes del país y emprendieron la lucha para que la Secretaría de Hacienda lo regularice, para que la Secretaría de Hacienda los legalice. Y nosotros acá en el Estado les vamos a dar todas las facilidades para que pronto todos tengamos placas para que se mejore la seguridad en Coahuila. También le pedimos a quienes se encargan de vigilar las fronteras, pues de que hagan lo posible para que ya no ingresen este tipo de vehículos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.